...de la querida actriz Beatriz Spelsini que se está preparando para hacer una miniserie en la provincia de Córdoba. La escuchamos. Ya estás con otras cosas, recién me adelantaste, una miniserie. Sí, voy a ir a grabar una miniserie a Córdoba, así que contenta con eso. A mí me gusta viajar con esta profesión. Córdoba es una ciudad, una provincia que amo, que me encanta, me gusta su clima, su sierra, su gente. Así que estar 15 días en Córdoba va a ser trabajar, pero descansar también. ¿Ya te pasaron los primeros libros de la miniserie? ¿Te adelantaron? Tengo como un resumen, pero tengo que leer más atentamente. No puedo contar mucho porque no está firmada la cosa. Uno por Cábala dice, bueno, cuando esté firmado, te lo cuento. ¿Se puede adelantar algo de género, un policial, una historia conmigo? Mejor no adelanto nada. No te voy a sacar nada. Nada, si no, no voy a tener que contarte la próxima vez. No me vas a hacer nota.